bueno esto es un recurso que yo utilizo que tampoco es tan vale, yo tengo guardado aquí mis aviones, vale, pues los guardo como el 1 porque si vamos a hacer cambios, yo por ejemplo, el enemigo 6 si lo quiero, pero esto no lo quiero y el enemigo, que enemigo es, tampoco lo quiero porque lo que voy a hacer es que por ejemplo tengamos que matar una cierta cantidad de enemigos, como si fuese, nos tenemos que pasar a esta fase vale, y para pasar a fase podremos que matar, yo que se, si a nosotros en los eventos le hemos dado a todos que nos creen 5 son 6 serían 30 enemigos los que nos van a salir en total, pues nosotros decimos que mínimo tienes que matar 15 enemigos vale, a la mitad lo tienes que matar si quieres pasar de fase si no, pues no pasaría de fase le estoy quitando esto porque como podemos hacer eso de saber cuantos hemos matado, pues evidentemente con un contador vale, tenemos datos y este no lo vamos a hacer así, vamos a poner un poquillo ya de que no sea tan tan cutre la cosa que se vea un número vale, el máximo, nosotros sabemos que son 60 aviones, pues nosotros le vamos a decir que este contador el máximo es 60 vale, y no quiero números, sino una barra horizontal vale, yo aquí tendría mi barra la barra no la voy a ver esto es un fallo que suele pasar también al principio, que dice las barras que la barra no se ve, claro, es que la barra tiene valor inicial 0 con lo cual no puedo tener nada en la barra si yo le diese 30, vería la mitad de la barra vale, esto ya pues se puede adaptar con un gráfico por aquí para ponerlo bonito que se vea la barra como nosotros queramos vale, aquí me dice desde la derecha no, yo lo quiero desde la izquierda vale, sólido pues no, lo quiero y sería al revés vale, yo voy a poner que aquí este es el verde como que ya hemos pasado ya tenemos para pasar de fase vale, lo he puesto al revés como no y le vamos a dar este verde cuando yo vaya incrementando pues se va a ir viendo el rojo hasta que lo tengamos en verde ahora como vamos a activar los grupos de eventos pues vamos a insertar otro contador que este no lo queremos ver sino con este sencillamente vamos a ver cual es el que vamos a renombrarlo y vamos a ponerlo cual enemigo y vamos a hacer lo mismo de antes yo tengo aquí mi juego si necesito seguir insertando instrucciones sería por aquí vale, si veis este está pegado este estaría fuera de todo y los que están dentro pues están un poquito más a la derecha bueno, yo le puedo decir dicho cual enemigo compárame si el contador sea igual a cero y no tenemos ningún enemigo sería el contar compárame el número de enemigos sea igual a cero vale, el grupo de eventos activame el grupo uno y me sumas uno al que le hemos dicho cual es el enemigo vale le sumamos uno el que le hemos dicho activame el grupo número uno así que como ese es cero y los enemigos son cero me activa el grupo número uno y cuando mueran cuando mueran pues no va a activar más porque ya le hemos dicho al cual enemigo le hemos dicho que es uno entonces esa condición ya no se cumple ya no nos va a crear más tenemos que decir que queremos los otros cinco que nos faltan la única diferencia sería que cual enemigo fuese uno que se cumpla el dos cumpla el tres cumpla el cuatro que se cumpla el cinco son solo cinco porque el cero es el primer número si hubiese puesto el uno vale los enemigos ya aquí estarían estarían con el mismo número este sería el enemigo uno enemigo dos aquí lo tenemos que ir editando porque hemos copiado y dándole el que corresponde con esto lo que conseguimos es que nuestros enemigos se creen en un orden vaya échale ahí porque me lo has creado todo una vez vamos a insertar un poquito de tiempo que esto se relaja un pelín esto es otra cosa que podemos hacer nosotros nosotros podemos ir cambiando aquí y aquí por ejemplo voy a insertar siempre 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 o nunca o el que yo quiera pero vamos así puede este le va a mal si nunca que además como se ve en rojo ya sé que es lo que voy a hacer y lo que voy a hacer bueno a este le he dado siempre también lo que voy a hacer es copiarlo de esta manera por si necesitamos alguna vez hacer eso que sepáis que sí que funciona como si yo este lo quiero cambiar aquí yo digo en lento ¿vale? y ahora yo necesito que todo esto sea en lento tengo que ir pinchando y diciendo en lento ¿no? pues no hace falta tampoco puedo pinchar arrastrar y sería exactamente lo mismo ¿vale? ahora sí ¿no? ¿vamos bien? ahora no mira que me saca el que le da la gana ¿vale? porque aquí nada más que me activa ese grupo nada más que me activa este grupo ¿vale? esto no lo podemos poner aquí porque si yo pongo eso ahí me dice que me active todos los grupos entonces lo hago dentro del grupo de eventos sume uno ahora esto es lo que hablamos antes aquí le he dicho desactivate y ahora le digo que me sume uno entonces eso no sería nada coherente ¿vale? yo le digo desactivate y sumame uno pues esto tendría que cambiarlo aquí ¿vale? y esto serían todos eso tendríamos que cambiarlo todo o lo hacemos lo hacéis como lo hago yo que lo que hago es arrastrar y no me como mucho el talento ¿vale? ahora me vengo aquí a la lista y veo que todos están mal ahora ese está bien ahora este está bien le estamos dando la coherencia que necesita el programa que es cuando te vaya a desactivar pues sumame uno a este y ya sabes el programa que me tiene que pasar el siguiente evento este me da tiempo hasta de matarlo ¿vale? transcurren los dos segundos hay que viene joder esos se van por arriba los tíos esos se van por arriba eso tenemos que solucionarlo se nos ha ido uno por arriba seguramente hasta que ese le dijimos que no se destruía pero puedo hacer un duplicado de esta ¿vale? y se lo pongo aquí arriba así cuando colisionen ahí también se destruye bueno ya tenemos hecho que se creen nuestros avioncitos lo que no le tenemos dicho es a nuestra barra que dijimos íbamos a saber cuantos aviones matábamos vamos a cambiarle el nombre enemigos muertos vale yo tengo aquí mi barrita de enemigos muertos y quiero saber cuando destruye un enemigo este destruye y le decimos que me sume uno a mi barra vale aquí me está sumando a punta pala esto es por lo de antes es aquí en este de aquí porque nos pasa lo mismo de antes cuando la vida es igual a cero este se destruye pero mientras se destruye nos está sumando uno a la barra venga que necesito matar ahora me salen dos balanabas porque estamos ahí o venga ahí ya me va sumando en la barrita si por cualquier cosa yo necesito saber realmente si lo estoy haciendo bien o no donde venga aquí le digo que quiero un número y lo veo después ya le pondré la barra o lo que sea y los colores que necesite vaya me ha dado tres o sea mato uno y me da tres que tenemos que cambiar eso para que sea solo uno vale este lo tenemos aquí si la vida fuese cero ¿por qué me das tanto tío? ¿qué le podemos poner? porque es que me da igual uno que otro ¿cuántos frames eran? siete si son siete de esos tamaños seis este sería cero uno dos tres cuatro este sería el cinco y son todos igual ¿verdad? si a ver si poniéndole el último frame funciona venga venga tírame un avioncito que mate ya dos ¿por qué dos tío? ahora dos ahora me da dos el seis no se lo puedo poner porque el seis no existe o si existe el seis para mí va que no le doy tres cinco me está sumando los que quiere a ver ¿cómo podríamos hacerlo? ¿no? cuando tú tienes valor cero vamos a hacerlo con otra vez ¿qué tal? vamos a añadirle otro vamos a llamarle muerte aquí vamos mezclando variables nuevo evento compárame si la vida es igual a cero insertamos compárame muerte muerte igual a cero este que dijimos enemigo muerto sumale uno y sumale uno a muerte bueno sumale uno no ponle muerte a uno el set es pon el número que nosotros digamos ¿vale? nos venimos aquí set el número que nosotros le digamos ¿vale? que si nosotros tenemos un valor de 20 y nosotros le decimos set 10 va a pasar a ser 10 del tirón el valor si nosotros le decimos que le que le añada 10 pues si teníamos 20 más los 10 serían 30 y sustraemos pues se lo quitamos ¿vale? y así ya lo he dicho que muerte igual a uno ¿no? como ahora le he metido dos variables se tienen que cumplir las dos cuando vida sea cero y muerte sea cero le sumas uno y no no debería contarme nada más que uno pero bueno vamos a ver más o menos tira por aquí ahora bien primero ¿no? debería ser así ahí está solo uno ahora veis como si ha contado uno solo han muerto tres han muerto cuatro y han muerto cinco ¿vale? ya sé que mi barra funciona con lo cual ya le puedo cambiar mi barrita números no tiene una barra horizontal que la tengo ya puesta ahí vemos ya como la barra empieza a incrementarse es que me he cargado ya dos ahí ese ha sobrevivido el tío vale tengo mis cinco dos segundos después tiene que pasar el siguiente que no sé cuáles serán estos son más duros de matar pasan dos segundos estos no los mato yo ni a la de tres vamos ese me ha matado a mí pasan dos segundos todos destruidos y ahí vienen los locos a la colina no estos llevan unos lentillos bueno lentillos se van acelerando esto jugando con las dos manos en vez de tener que estar con pues puede que sea un poquito más interesante bueno y este vídeo lo acabamos ya porque ya tenemos hecho vamos vamos a matar a esta gente venga alguno se cruza por la zona de disparo ahí cae otro venga muérete ya siguen habiendo enemigos todavía tenemos enemigos algunos caen por la parte de abajo en el próximo ya no tenemos más enemigos ya evidentemente nos va a crear más pero así sabemos nosotros ya que nosotros hemos terminado de crearle los enemigos y vamos a hacer queda por la barra por este contador vamos a ver si si ha pasado de fase o no diciendo que han matado tantos enemigos que se pide para pasar de fase bueno pues ya lo vemos en el próximo y haremos que nos disparen también vamos a ver Gracias por ver el video.